Opinómetro Gustavo Petro tiene un 53% de desaprobación Según el opinómetro de Atexco Company S.A., el mayor índice de desaprobación del presidente Gustavo Petro se registró en la región oriental del país de un 65%. En el más reciente opinómetro realizado por Atexco Company S.A. para la emisora W Radio, los ciudadanos fueron consultados sobre distintos temas de interés nacional como la gestión del gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, finanzas personales, la paz total y el código penal. En primer lugar, ante la pregunta si aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país, un 53% respondió que lo desaprueba y un 36% que lo aprueba. La aprobación más alta se registró en la región pacífico con un 51%, mientras que la desaprobación más alta se encontró en la región oriental con un 65%. Cabe recordar que la anterior medición realizada con datos recopilados entre el 14 y el 16 de diciembre del 2022, reflejó una estrecha diferencia, 44% de desaprobación y un 43% de aprobación. Por otra parte, los ciudadanos encuestados respondieron sobre el estado de sus finanzas personales. Un 62% aseguró que están en un mal momento, mientras que un 28% consideró que están en un buen momento. Al pedir que calificaran de 1 a 5 el avance de la paz total del gobierno del presidente Petro, donde 1 es muy mal y 5 muy bien, la respuesta promedio fue de 2.4. Tras la liberación del hijo de Nilce López, alias la gata Jorge Luis López, alias El Gatito, condenado a 29 años de cárcel, estuvo motivada por un juez que decretó la suspensión temporal de la aplicación de la pena para que desempeñaran labores como facilitador de paz. Un 79% se manifestó en desacuerdo con la decisión del juez, mientras que solamente un 8% estuvo de acuerdo. Finalmente, los ciudadanos encuestados también se pronunciaron sobre la propuesta de eliminar varios delitos del Código Penal. Sobre el delito de injuria y calumnia, el 80% estuvieron en desacuerdo con su eliminación, mientras que el 13% estuvo de acuerdo. En cuanto a la suspensión del delito de violación a la libertad religiosa, el 71% estuvo en desacuerdo, en tanto que el 18% estuvo de acuerdo. Acerca del delito de inasistencia alimentaria, el 84% estuvieron en desacuerdo con acabarlo, mientras que solo el 10% estuvo de acuerdo.